Ando mezclando las partillas con el romo, y a tu ser novio yo le sobré coplomo. Todos los parceros hablándome de ti, que manda vacaciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti. Ando mezclando las partillas con el romo, y a tu ser novio yo le sobré coplomo. Todos los parceros hablándome de ti, que manda vacaciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti. Ando mezclando las partillas con el romo, y a tu ser novio yo le sobreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tu ser novio yo le sobreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tu ser novio yo le sobreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de ti, ando mezclando las partillas con el romo Y a tu ser novio yo le sobreco plomo, todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tu ser novio yo le sobreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partidas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partidas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partidas con el romo Y a tus ex novio yo le sofre coplomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partidas con el romo Y a tus ex novio yo le sofre coplomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti, que mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y así Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y así pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partidas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partidas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé, ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé, ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé, ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo, y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tu ser novio yo le sofre coplomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tu ser novio yo le sofre coplomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novio yo le sofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en UCD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansado Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novio yo le sofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en UCD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novio yo le sofreco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en UCD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti